Música Dulces canciones que a ti cantamos Porque tú nos vistes paz Glor y gloria a ti te damos Porque un día volverás Un día Ya no le ganó Y crees que esto volverá Gozón Nos le esperamos Que nos vengas a levantar Que suplicamos humildemente Que nos des más de tu amor Para amarte Y bendecirte Porque tú eres el salvador Un día Un día Un día Nos le esperamos Que nos vengas a levantar Música Señor Señor Mi buen Señor Quiero llorar Quiero gritar No cabe en mi pecho Este gozo Volverte Cuando te comprendí También te conocí Andando en este mundo En el pecho En el pecho En el pecho Y en el pecho En el pecho Decibirte Y sanidad Un día Un día Quise aceptar Quise aceptar Mi salvación Estando enfermo Viniste a mí Por la fe Y la oración Sanado Yo fui Andando en este mundo En el pecho En el pecho Y fatigado Con mi alma Ya perdida En el vicio Y el dolor Llegaste a mi vida En el pecho Cuando en el pecho Yo me alaba Y de Santa mano Recibí mi sanidad El Señor nos dice Y por todo el mundo Y el mensaje Y el mensaje da A todas las almas Que estén en pecado Cristo salvará Cristo me guía Lo temeré Lo temeré Sigo adelante Con mi salvador Llevando el mensaje Como es mi deber Como es mi deber Hablando a las almas De Cristo el Señor La muerte me espera Y también peligro Yo no temeré Yo no temeré Llevo mi bandera Cristo va conmigo Y él a él seré Cristo me guía No temeré No temeré No temeré Sigo adelante Con mi salvador Llevando el mensaje Como es mi deber Hablando a las almas De Cristo el Señor Esto conocerá El mundo aquí Que somos hijos salvos Su gracia me salvó Yo comprendí Que su misericordia Su sangre carmesí Lavó mi ser Limpiando mis pecados Esto conocerán Los pueblos hoy Que somos redimidos Ya fuimos perdonados Ya fuimos perdonados Por su amor Limpiando nuestras manchas La obra La obra que el Señor Hizo por mí Él ya la perdonó Él ya la perdonó Y ya la perdonó Y ya la perdonó Que su amor El mundo aquí La pobre Y la perdonó La luz primera, los pajaritos, todos se ponen a cantar Luego aparece allá en el oriente el primer rayito de sol Luego se esparce por el ambiente, por las bondades de nuestro Dios Qué momento más hermoso, cuánto gozo en cada ser Todo se torna dichoso Ante Dios, el gran creador Solo el hombre siendo él Lo más amado de Jesús Debe recordar también Querer recantarle al Señor Por la mañana muy tempranito, cuando apenas se perdió La luz primera, los pajaritos, todos se ponen a cantar Luego aparece allá en el oriente el primer rayito de sol Luego se esparce por el ambiente, por las bondades de nuestro Dios Es tan bueno, es tan fino y cariñoso Que en mis pruebas él me imparte su poder Él me anima y me ayuda en mi camino Para que siempre pueda yo vivir con él Es tan bueno, es tan fino y cariñoso Es tan bueno, es tan fino y cariñoso Me ayuda en mi camino, para que siempre pueda yo vivir con él Aunque fuerte tempestad en mi camino Que azota mi alma con crueldad Pero ansioso espero ver el arco iris Anunciando por siempre bella paz ¡Gracias! Tengo un lugar que Cristo ha preparado A esa mansión en donde quiero estar Por eso quiero ser fiel hasta la muerte Yo llegaré Y la corona al final yo ganaré Yo llegaré a esa mansión gloriosa Yo viviré con Cristo mi Jesús Yo llegaré a esa mansión gloriosa Yo llegaré en aquel país hermoso A donde viándole el dolor no sentiré Hay una senda que muchos no conocen Hay una senda que hacia el cielo va Aquel camino es el Cristo divino Que por mi causa ya en la cruz se padeció Yo llegaré a esa mansión gloriosa Yo viviré con Cristo mi Jesús Yo llegaré en aquel país hermoso A donde viándole el dolor no sentiré Yo llegaré a esa mansión gloriosa ¡Gracias! Música A mi madre yo quiero agradecer con todas las fuerzas que da el alto Dios Que te ama tu hijo, que quiere tu hijo con el corazón Oh Dios bendito, guarda de mi madre tan querida Oh Dios bendito, y la guíes con el centro de tu mano Y en su rostro tu le aumentes muchos días Y por tu gracia tu le aumentes muchos años Música Padre, que Dios te bendiga Esas ganas que se ven en tu cabeza Anuncian cuando niño, tu vela vas por mí Las arrugas que en tu cara ya se notan Sufrimientos y desvelos simbolizan para mí Oh Dios bendito, guarda de mi madre tan querida Oh Dios bendito, milagríes con el centro de tu mano Y en su rostro tu le aumentes muchos días Y por tu gracia tu le aumentes muchos años Cuán gloriosa será la mañana No venga Jesús el salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz del resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del cielo Para siempre será el consolador El cristiano fiel y verdadero Y también el obrero de valor La iglesia esposa del cordero Estarán en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luz del resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del cielo Para siempre será el consolador Esperemos la mañana gloriosa Cuando venga Jesús el salvador Cuando venga Jesús el salvador Donde todo será color de rosa Con la santa fragancia del Señor No habrá necesidad de la luz del resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del cielo Para siempre será el consolador En conocer a Dios Porque el niño ha nacido en Berenice Demos gracias de tan grande amor Demos gracias por la salvación Oh Navidad, día, día Navidad Con el viento invernal Como me hace recordar Nace Jesús, nace el niño Jesús Con el viento invernal Nace mi nuevo salvador La estrella que brilla en el cielo Nos alumbra con más claridad Recordando este día tan glorioso Cuando Cristo nació en Belén Oh Navidad, día, día Navidad Con el viento invernal Como me hace recordar Nace Jesús, nace el niño Jesús Con el viento invernal Con el viento invernal Nace mi buen salvador Nace mi nuevo salvador Nace mi nuevo salvador